¿Están listos chicos? ¡Sí capital, estamos listos! ¡No los escucho! ¡Sí capital, estamos listos! Vive en una piña debajo del mar ¡Bom es Ponca! Su cuerpo absorbe y sin estallar ¡Bom es Ponca! El mejor amigo que podrías desear ¡Bom es Ponca! Y como a veces es fácil flotar ¡Bom es Ponca! ¡Dolos! ¡Bom es Ponca! ¡Bom es Ponca! ¡Bom es Ponca! ¡Bom es Ponca! ¡El es Bob! ¡Es Ponca! Esto, esto, esto un party Poder agua el agua Baby busca tu paraguas Estamos bailando como peces en el agua Como peces en el agua No existe la noche ni el día Aquí la fiesta mantiene encendida Siempre hay que pasar me guiña Dulce como piña Pintamos toda la casa Y sin dejar caer una sola gota de pintura ¡Que no sé a qué es eso! Y te conozco Calamardo Dale sonríe que bien la estamos pasando Ya estamos al gali Montamos el party Paramos en bikini Con todas las mami Con las mami Puedo estar debajo del mar Y debajo del mar Tú me vas a encontrar Desde hace rato veo que quieres bailar Con las mami Tu estás no No te beat No te beat No te beat ¡Gracias!